¡Hola chiguis! Show must go on. Así que ahora estamos acá de regreso. Cambiamos por completo el rumbo de la información. Y seguimos con un video reacción. ¡Ay que está más torcida que la chota de mi tóxico! ¡Ay sí boluda maldita sea! ¡Está como media torcida boluda! ¡Pero no sé por qué! Ahí creo que se afó un poco más. ¡Ay vení Fanti! Vamos a ver el nuevo video de Lali. Vamos a hacer un video reacción. Ya vinimos de la emoción de Jurassic World. ¿Dominion? Vayan a ver el trailer de Jurassic World. El de Jurassic Park hizo... El de Jurassic World hizo... 4.700.000 visualizaciones en 8 horas. ¡Muy bien! Eso quiere decir que le va a ir impresionantemente en la taquilla. Como debe ser. ¡Maldita sea! Y hagan otra más. No la terminen ahora. Divídanla en dos, como hicieron con Harry Potter. ¡No haganla! O sea, ¿entendés? Yo quería más. Que sea como una película de 4 horas. Y me la dividís en dos, loca, no sé. No seas hija de puta, no me la termines ahora. Bueno, seguimos. Bueno, vamos a ver el video de Lali. ¿Sí? Vi unos adelantitos y dije... ¡Ah! ¡Ojo, eh! Todo puede pasar, eh. ¡Qué nervios, eh! Vamos. Video de Lali. Nervios. ¡Como tú! ¡Como tú! ¡Como tú! Pero, eh! ¡Como tú! ¡Cheja! ¡Farck! Hay... un... un... vicio que despertó... una ley de atracción... química entre los do ... tú... y yo... buena combinación. peligro de extinción. ¡One-Solo! A la emoción mas común... le perdí al interés, Quiero algo más fuerte Ya no hay nadie como tú Que me quite el estrés De un treat diferente Haz como folclorísima Tipo re malevo, loca Haz tipo folclorísima Con los bombos, todo Nadie como tú Ya no hay nadie como tú ¡Terrapea! ¡Me muero! Laura Miller ¡Ay no! ¿Qué pasó? Ahí seguimos ¡Ay! Lady Gaga ¡Aplausos! ¡Boleadoras! ¡Me muero! ¡Las trenzas! ¡Ahí va! ¡Coreo! ¡Ah! ¡No hay nadie como tú! ¡No hay nadie como tú! El no hay nadie como tú se te pega, eh ¡No hay nadie como tú! ¡Ah! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Una mano! ¡Madrina Argentina! ¡Que son robots! Era re trucho el brazo Estaba hecho en Argentina Ah no para era un robot Me muero Mucha patada en la cámara Mucha patada No Esa también era una robota Esa también Ella es Lali Que mató a su robot Que la estaba imitando Ay no entendí No hay nadie como tú ¿Entendés? Con la participación ¡Era malevo! Ahora es como que se pone mucho Backstage Me gusta el No hay nadie como tú No hay nadie como tú Me gustó Me gustó Me gustó mucho más que el anterior Sin lugar a dudas No me gustó más que disciplina Me gustó mucho más disciplina Pero creo porque no me gustó mucho Toda esta cuestión ¿No? Tan Folclorista Creo que eso fue lo que no me gustó tanto Después me gustó el Ay no sé Si me gustó Sí A ver Me gustó más que Obviamente Diva Me gustó menos que disciplina La letra está Es como más movido el ritmito Si bien la letra sigue teniendo partecitas Como que no me parece tipo fabuloso el tema El No hay nadie como tú Es pegadizo Me gusta Me gusta el riesgo que asume haciendo folclore ¿Entendés? Tipo zapateando Me gusta el riesgo que asume Yo como A mí me gusta verla bailar pop ¿Entendés? Entonces como Como que digo Ay Pero bueno Algo distinto es de última Lo podemos ver de ese lado Me gustó Me gustó la cosa del robot Necesito entender El por qué Ella entra y se mata a sí misma ¿Qué interpreto? Que no hay nadie como ella Entonces por eso Estaba esa que era un robot Tipo que hace Haciéndose pasar por ella Y ella Que es ella Fabulosa fantástica Viene y mata a ese robot Imitador ¿Entendés? Claro Yo Yo siempre quiero taco ¿Viste? Y apareció con unas botas Claro Pero como estaba haciendo Como red gaucha En realidad Era como bota de Vamos a zapatear ¿Entendés? Era bota folclórica No era el taco que una quiere Así como el taco aguja ¿Entendés? Con los diamantes de Swarovski Incrustados Pues digo tipo Ay que bota rara Pero acá Porque después se ponía A zapatear como una desquiciada ¿Viste? Vamos a verlo de vuelta Al principio Haber visto unos detalles Acá esas botitas Que veo ¿Qué es eso? Pero claro Porque venías a zapatear ¿Y dónde se habrá grabado esto? ¿En Argentina? ¿En Argentina? ¿En Argentina? Al atrae con una soga ficticia Bueno ahí se ponen a bailar Ahí empiezan a prender las sogas Con fuego No entiendo Ay se prende alrededor Yo pensé que se iban a empezar a prender Y ella se prendía fuego Así como tipo Me hubiese gustado eh Que salga del fuego así a lo ¿Cómo se llama la madre de los dragones? La de Game of Thrones La que sale del fuego Que no le pasa nada Ay ¿Cómo se llamaba? Ay Ay Calé Calé Calici Calici ¿No? Calici dice No Esa mano Madeline Argentina Ay Los maleos me parece que tiene una energía impresionante Lo de las voleadoras me gusta Ay no sé Me parece raro ella haciéndolo Pero después me gusta el resto Bueno esa imagen es re de la película esta de Meryl Streep ¿Cómo se llama? La muerte le sienta bien Madeline Ya está Impresionante boluda Ay chicos impresionante el video de Lali Con la precipitación de Malevo Nada me gustó Me gustó más que el anterior O sea ¿No? Quiso hacer algo distinto Más autóctono Llamando a la gente de Malevo Algo más tipo Argentina para el mundo Si se quiere Lo publicó como hace un rato Y ya tiene 68.000 reproducciones Vamos a ver ya Vamos a 72.000 reproducciones Bien Así que bueno nada Eso Impresionante el nuevo video de Lali Produciendo Generando como una loca desquiciada Nos amadoramos Si algún fanático de Lali De pronto ve este video y comenta Comente acá abajo Que pasó en el final Ella viene y que mata A esa otra persona Que no es ella Porque no hay nadie como tú Porque no hay nadie como ella Entonces mata ese robot Imitador ¿Entendí bien? O sí Porque vieron que después me dicen Tipo Ay no hay un montón de conceptos Que vos no entendés Porque no sos un iluminado Intelectual como nosotros Entonces eso De última me cuentan Natalia Pero me ayudan Me ayudan a elevarme Intelectualmente ¿Entendés? Para entender y comprender Los videos Porque parece que viene Como todo Viste como una saga Impresionante Como que si te perdiste Disciplina No vas a entender No hay nadie como tú ¿Entendés? Vos decís Tipo Ay imbécil No te olvidaste Te olvidaste la parte En que en disciplina Ella hace una alusión Al video que va a venir De nadie como tú Y también decía algo En cuanto a Diva Y todo se unía Impresionante Era como una especie De tipo multiverso Del Ali ¿Entendés? Como tipo como Marvel Como que se van uniendo Y después va a venir Un videoclip Que va a unir A todos los videoclip ¿Entendés? Impresionante Estaría divertido igual ¿Eh? Yo te la tiro De esa manera pasó El nuevo video Del Ali Expósito Viene un nuevo video De Tini Que se está preparando Ahí que está en boxes Creo que por lo que me dijeron Va a sacar dos videos más Estamos hablando Con la producción De Tini Impresionante Así que Bueno nada Eso chiquis No ha habido reacción De vuelta Mucha mucha reacción Quedé agotada De la reacción de hoy Así que bueno chiquis Gracias por estar a otro lado Nos vemos en el próximo programa De Marika TV No se olviden de suscribirse a mi canal Hago clic acá Me suscribí a mi canal Hago clic acá A ver el próximo programa Y nos vemos en el próximo Programa de Marika TV Ay saben que no Ay perdón Ay bueno para Poneme esto también Así como Lali Que pone así como Fuera de Entenderse Así como el backstage Una cosa así Como que por momentos Nos entendés Es como que no quería quedar Como tan Grinch Se dice Grinch Es cuando es tipo Medio vergüenza ajena Grinch Es cuando sos como tipo Como el anti Porque si no quedo Como que nada me gusta Viste tipo Me gustó más el video No me esperaba Fue como una sorpresa Lo del folclore Así que me quedé así Como medio como Viste Lali folclórica Me muero Una nueva Lali Están haciendo Entendés La Sole La Sole Lali Me muero con el poncho Ay no Tona Tawalpa Ay no Me gusta igual Nos vamos Chau Cuídense Cuínos Pintos Gracias.